Y el alcalde del municipio de Etame rechazó el asesinato del líder comunal de La Cabuya. Autoridades investigan quiénes serían los responsables del homicidio. La Administración Municipal de Etame lamentó y rechazó el asesinato del líder comunal del municipio de Etame el día anterior. Lamentando este hecho que ocurrió en el sector entre La Cabuya y el municipio de Sácame, departamento de Casanare, un líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cabuya, que atendía todo lo correspondiente a la divulgación y protección de los derechos humanos. Repudiamos esta situación que la verdad dista mucho de lo que corresponde a sanjar la diferencia en medio del diálogo, de la concertación y no a través de la violencia y mucho menos cegándole la vida a un ciudadano. Hoy más que nunca seguimos generando un ambiente para que ojalá se pueda dar las posibilidades de paz a través del diálogo, pero también el llamado a la institucionalidad, a reforzar toda la presencia militar, policial, de los organismos de inteligencia, que la rama judicial como también la fiscalía, conjuntamente en ese apoyo que nos debemos todas las instituciones, podamos dar los resultados correspondientes de manera respetuosa para que exista una percepción de confianza y seguridad por parte de la ciudadanía. El alcalde del municipio de Tame manifestó que se encuentra preocupado por las muertes selectivas que se están presentando en su municipio. Se vienen presentando muchos hechos, desafortunadamente el municipio de Tame no es ajeno a lo que está pasando en el departamento, pero seguimos confiando en el ejército, en la policía, en la policía judicial, y creo que no hay otra forma diferente que trabajar en apoyo y en coordinación con la institucionalidad y con la ciudadanía. Creemos que ojalá ese tipo de hechos se sanen y podamos avanzar en la consolidación de la convivencia, del orden público y la tranquilidad para todos los tamaños, que en última es lo que nos merecemos, estamos cansados de tanta violencia, de tanto dolor, y por el contrario lo que queremos es vivir tiempos de paz y tranquilidad. Las autoridades del municipio de Tame investigan quiénes serían los responsables de los asesinatos selectivos que se están presentando. Aún no ha habido ningún resultado en las investigaciones, todo hace parte precisamente de esas indagaciones que están realizando las autoridades competentes, pero como lo expresé anteriormente, queremos que ojalá prontamente se esclarezcan ese tipo de hechos que generan desconfianza y que atemorizan a la población, uno puede desconocer, por muy buena voluntad que exista, de la institucionalidad. Si no se dan los resultados, todo tiende a desestimularse, a entrar en zozobra y desconfianza. Por eso estamos con todo el propósito, insisto, de trabajar de la mano el ejército, la policía, policía judicial, fiscalía, rama judicial y la ciudadanía, para que conjuntamente saquemos adelante esta situación que nos viene presentando de manera negativa en el departamento y que Tame no es la excepción. En el municipio de Tame se desconoce cuántos líderes sociales han sido amenazados por los grupos al margen de la ley. Es un hecho que la personería, la Unidad Nacional de Protección, viene liderando. Esperemos que ojalá ese tipo de acciones no se incrementen y porque, al contrario, cada día más nuestros líderes, nuestros vedores, tengan todas las garantías para ejercer su trabajo de control social como corresponde. Las autoridades del departamento de Arauca realizan las investigaciones de quién pudo haber cometido el asesinato del líder comunal.